En esta cuarta jornada del Grupo 1 destacamos dos partidos del grupo que busca la fase de ascenso. Los dos son el domingo a las 4 y media de la tarde en el plantío el Burgos, que ya está clasificado para ese playoff. Y quiere ser primero matemáticamente recibe un Zamora que ha escrito pero a solo dos puntos del segundo clasificado. Y desde las 6 de la tarde en el Reino de León la cultural y deportiva leonesa se mide a unionistas de Salamanca. Un derby castellano entre dos equipos que están separados por apenas un punto, 34-33, cuando quedan tres jornadas para el final. Se indica la segunda vuelta en la pelea por el ascenso en el Grupo 2. Es por ello por lo que Tudelán y Calahorra apuran sus opciones para estar en el playoff de ascenso a la Liga Smart Bank. No tendrán empresas fáciles, los calagurricanos reciben a la primera de las 15 kilómetros a la propia Bolívia. Por su parte, la Sociedad Deportivo de Logroñés recibirá a la Real Sociedad B. En el grupo intermedio, el Real Unión puede ser de primera de refez sin jugar. Para ello se tendrán que dar los resultados, que es una promesa, es Niebro ganen. Los rojillos recibirán el Aredo, mientras que los aragoneses harán lo propio con el Racing de Santander. Mientras en el grupo de la permanencia, el Portugalete ha tenido que suspender otro encuentro, esa vez ante la Unión Deportiva Montilvera, mientras que en lo deportivo, jornada crucial para Egea e Izarra anteriormente. La fase de ascenso a la segunda división podría quedar prácticamente sentenciada este fin de semana con tres partidazos. Tenemos el domingo a las 12, dos de ellos. Tenemos por una parte ese Ibiza-Andorra, el Ibiza que ya está clasificado y el Andorra que viene al alza. Mientras que por otra parte tenemos el Villarreal-B-Nastic, los groquets, que tienen sed de venganza después de perder los tres puntos en Tarragona con un gol del portero en el minuto 90 de partido. Además, a las 5 de la tarde se cierra esa fase con el partidazo entre Ayano y Vars-B, el Varsa-B que tiene la posibilidad de prácticamente sentenciar esta fase de ascenso con una victoria en el Collado. Cuarta jornada de la segunda fase en el grupo, cuarto de segunda división B, y los equipos empiezan a buscar afianzar sus objetivos en el grupo de ascenso. En la fase de ascenso, el Linares recibe al San Fernando con la intención de conseguir asegurar, conseguir amarrar su presencia en los play-offs de ascenso el domingo a las 6 de la tarde. También a las 6 de la tarde en el grupo de la fase de ascenso a Primera Real Federación, la balona puede dar un paso de gigante si consigue vencer en el estadio Enrique Roca al Real Murcia. En la fase de descenso, duelo de enrachados, el Yeclano en la Constitución recibe a un Marbella. Ambos cuentan sus partidos en esta segunda fase por victoria. Y en el grupo quinto en esta jornada número 4 en busca del play-off de ascenso, en la jornada del sábado, el Extremadura y el Real Madrid-Castilla, tercero contra cuarto, buscarán una de las últimas plazas para el play-off. También por otra parte, en la jornada del domingo, Talavera recibirá en el Prado a la Sanse, mientras que el Club Deportivo Badajoz recibirá también al Internacional de Madrid. Gracias. 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 Gracias.